El cadáver de un hombre reportado como desaparecido el viernes pasado fue descubierto por sus familiares la mañana de este lunes en un terreno baldío ubicado en bordo de Sochiaca, en Esahualcóyotl, Estado de México. Según reportes, la víctima presentaba un golpe en el rostro y a un lado del cuerpo había una roca con sangre. Una mujer perdió la vida el medio día de este lunes durante el choque entre un vehículo particular y un microbus en avenida Miguel Hidalgo y José López Portillo, colonia San Francisco Tecoxpa, en Milpa Alta. La víctima viajaba en el auto y el colectivo terminó estrellado en un árbol. Un intento de asalto desató un tiroteo el medio día de este lunes en avenida Coyoacán y Amores, colonia Acacias, en Benito Juárez. Una de las balas atravesó la puerta del edificio de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no se reportaron víctimas. Una mujer de la tercera edad murió atropellada a la tarde de este lunes por un camión de transporte público en Dalias y Margarita Maza de Juárez, colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán.